El presidente municipal de Tlajomulco, Alberto Uribe Camacho, dijo a las autoridades que deben de actuar con firmeza ante los amagos de los transportistas que están en contra de limitar el horario de tránsito a los trailers. Uribe señaló que esta propuesta se ha venido atrasando y se espera que se reúnan las partes afectadas con la Secretaría de Movilidad para llegar a un acuerdo. Escuchemos al alcalde de Tlajomulco, Alberto Uribe. La idea es que fuera en enero, y luego la idea es que fuera en febrero, y ahora es que en marzo, tampoco me tocó ya ese anuncio, pero va a haber una reunión en estos días. Yo hablé conservando Sepúlveda y va a citar a una reunión de todas las partes interesadas. Uribe Camacho señaló que la propuesta de prohibir el tránsito de vehículos de carga fue cambiada, por lo que dijo que los transportistas deberían de reconsiderar su postura. Si algún día hay un gran accidente, pues ustedes saben a quién vamos a responsabilizar. Lo que creo también con toda claridad es que tenemos que hacer uso de la autoridad. Estamos pidiéndoles nada más cuatro horas, si en cuatro horas tampoco nos pueden ayudar, pues entonces me parece también, ya tienen el macrolibramiento, se va a arreglar el circuito sur. Estamos pidiéndoles nada más cuatro horas del día, que es de seis de la mañana a diez. Si ni con eso quieren colaborar, entonces vean quién no tiene disposición, porque el planteamiento era que no entraran, o que pudieran entrar nada más de diez de la noche a cinco de la mañana. Eso es lo que se planteó de origen. Ahora estamos pidiéndoles nada más de seis de la mañana a diez. Y entonces tampoco quieren colaborar, pero que deben de entender que tiene que haber un orden. Las imágenes son de Gibran Albín Señal, informativa Henry Saldaña.